Estas son las luchas de apuesta que Pentagon Jr. ganó. Defendió su máscara con sangre, sudor y lágrimas. Desde su debut en AAA en el 2010, este luchador figuró como un prospecto a futuro. Inició con el nombre de Dark Dragon en la empresa, nombre con el que se mantuvo durante algunos años hasta que a finales del 2012 apareció con su nuevo personaje, Pentagon Jr. En el 2014, Pentagon Jr. y Ares mantuvieron una rivalidad en la escena independiente, lo que los llevó a una lucha de máscara contra cabellera en el aniversario de la arena fusión. Los dos jóvenes llevaron el combate al terreno de lo extremo y se castigaron con todo lo que estaba a su alcance. Pentagon Jr. ganó el combate y se llevó la mata de Ares a su vitrina. Tuvieron que pasar varios años para que Pentagon Jr. tenga otra lucha de apuestas. Durante ese tiempo se convirtió en uno de los luchadores más solicitados a nivel internacional, conquistando cada territorio que pisaba. Fue en el 2018 que llegó a Impact Wrestling, ganando el campeonato mundial de la promoción, pero perdiéndolo rápidamente. Durante su estancia en Impact se hizo de un enemigo muy peligroso. Sammy Callahan y Ohio vs. Everything le hicieron la vida imposible al enmascarado. Y durante varios meses se enfrentaron en luchas por equipos e individuales. La rivalidad llegó a un punto tan personal que en Slimeversary se jugaron la máscara y la cabellera en una lucha brutal. Ambos luchadores demostraron su odio en este encuentro, con movimientos contundentes y golpes con objetos por año. La lucha llegó a su clímax y con un Penta Driver sobre una cama de sillas, Penta finiquitó a su rival, se llevó la victoria y rapó a Sammy Callahan. Para Triplemanía 30, AAA organizó una ruleta de la muerte. 8 luchadores pusieron en juego sus máscaras. Durante las 3 ediciones del 30º Magno Evento, 1 a 1 fueron salvando sus tapas. Último Dragón y Blue Demon Jr. derrotaron a Pentagón. Por su parte, Elea Park y Psycho Clown derrotaron al villano cuarto. Para la tercera noche en Ciudad de México, el cero miedo y el último de los villanos se jugarían la incógnita. Ya en el Magno Evento, los dos oponentes se enfrentaron para defender lo más sagrado de su carrera. Máscara contra Máscara. La experiencia del villano cuarto puso en jaque a Pentagón, quien a pesar de haber tenido batallas difíciles anteriormente, ninguna se comparaba con enfrentar a una de las grandes leyendas de la lucha libre. Con rudeza y técnica, los dos dieron la lucha de sus vidas. Pentagón Jr. con una palanca de brazos se llevó la victoria. Y la incógnita del último villano caía ante el cero miedo.